Más de 100 escáneres para detectar drogas como el fentanilo ilícito están paralizados en los pasos fronterizos de la nación. Esto debido a la falta de financiamiento del Congreso, indicó la senadora demócrata de Nevada, Jackie Rosen. Aunque han pagado por los escáneres, la instalación no está incluida en los presupuestos anteriores. Este problema ha resultado en el aumento del 28% de las muertes por sobredosis de fentanilo en el condado de Clark. Cuando se compara con el año 2023 al 2022.